Pero no ha dicho de ninguna manera que el señor es presidente responsable. Y eso es algo importante. En el derecho penal se condena por elementos objetivos. Yo entendería que el señor hubiera hecho otra cosa, pero eso no ha dicho. Ha dicho yo soy responsable, acepto la conclusión. Es lo que ha dicho. ¿Y cuáles son los elementos fuertes de la defensa? Según usted, su estrategia, lo que usted ve, ¿no? Claro, para empezar, tenemos que tener en cuenta que quien construye, quien tiene la carga de probar es el Ministerio Público. Sí, sí, sí. Yo solamente le pregunto cuáles son los elementos fuertes de la defensa, ¿no? Teniendo como antecedentes el tema de la cantuta, que eso está instaurado también en la memoria histórica de todos los peruanos, ¿no? Por ejemplo, la declaración de los Colinas, pues a que a mí no me corresponde.